Son casi cinco meses que al frente del Centro de Privación de la Libertad de Macas se encuentra el Dr. Patricio Sea. Ahora que ya no hay tantas restricciones de sus superiores, nos dio su primera entrevista. Me presento abogado Patricio Sea, director del Centro de Privación de la Libertad de Morona, Santiago, número uno. Al momento ya voy a cumplir cinco meses en el cargo. Lo asumí ya prácticamente en los meses en donde la situación carcelaria se estaba complicando un poco a nivel nacional. Lo asumí con mucha responsabilidad, obviamente con la confianza y el compromiso del caso para asumir el dicho reto. El Dr. Patricio Sea confirmó que en días pasados sí se han dado riñas al interior de este centro, pero que ventajosamente no pasó a mayores. Nosotros manejamos lo que son los niveles de seguridad en el Centro de Privación de la Libertad, en el cual nosotros precautelamos más que todo la integridad de las personas privadas de libertad. Se producen ciertos malos entendidos entre internos, a veces en un partido de boli, a veces en un partido de indoor. Por cualquier situación a veces se producen malos entendidos. Entonces lo que hace el cuerpo de seguridad penitenciaria es vigilar y más que todo prever cualquier anomalía, cualquier acontecimiento o novedad que se pueda suscitar. Es así que nosotros esa especie de riña que pudo haber sucedido se logró controlar a tiempo, no pasó a mayores y simplemente fueron aislados o cambiados de pabellones estos internos para que no se produzca más este tipo de incidentes. Confirmó también que presos que estaban en la cárcel de Cuenca han sido trasladados a este centro en la ciudad de Macas. En el último trimestre, le hablo, tenemos alrededor de seis personas trasladadas, principalmente desde Cuenca, desde el Turi. ¿Esto a qué se debe? Esto se debe a que en el Turi se encuentran muchos ciudadanos de Macas que por diferentes causas, diferentes delitos están recluidos ahí y que por acercamiento familiar, por el hecho ya comprobado de que obviamente su familia está aquí en la ciudad de Macas y se les hace muy complicado el tema del derecho a tener una visita familiar, se les complica muchas de las veces a la familia, entonces los internos allá en el centro de privación en donde se encuentran recluidos, hacen la petición formal para el traslado voluntario por acercamiento familiar. Entonces les conceden y nosotros obviamente tenemos la obligación de recibirlos de aquí. Informó además que el pasado miércoles, los privados de la libertad entregaron voluntariamente objetos cortopunzantes o armas artesanales. El día miércoles de la anterior semana conversé con los jefes, con los representantes de los pabellones, se podría decir, en el cual se llegó al acuerdo de la entrega voluntaria de armas, como lo están haciendo a nivel nacional. Fue un plan piloto que lo quise poner a prueba para ver si es que resultaba, de lo cual me siento muy contento por los resultados obtenidos, ya que voluntariamente sin interceder la Policía Nacional se pudo recabar o receptar la entrega de al menos unas 80 armas cortopunzantes de diferente material, hechos artesanalmente obviamente. Se receptó también lo que es licor artesanal, dispositivos móviles, cargadores, audífonos, objetos contundentes, con los cuales igual pueden hacerse daño entre ellos. ¿Esto con qué fin? Con el fin de que a próximos días está por inaugurarse el campeonato deportivo adentro del CPL. Entonces, esa fue una muestra de buena voluntad por parte de los internos para seguir adelante con este proceso deportivo, ya que yo lo mantenía suspendido por ciertos aspectos de seguridad mismo, hasta ver que se lleve a cabo de una forma segura este evento deportivo. Y concluyó informando lo que ha realizado en estos casi cinco meses. En estos cinco meses he recibido prácticamente reportes de reinserción social. Me puse al tanto de todos los ejes de tratamiento que se están elaborando adentro del CPL, los ejes laborales, los ejes psicológicos, ejes educativos, ejes de reinserción, en el cual prácticamente hay un profesional a cargo de cada uno de estos ejes, y se ha logrado comprender, se ha logrado analizar y se ha logrado sacar adelante muchos de estos ejes, sobre todo el educativo, el laboral, que es el que más nos preocupa a nosotros para una verdadera reinserción social. Miguel Alfonso Parra. Exprésate Morona Santiago. ¡Gracias por ver el video!